No quiero mirarte No sé bien quién serás tú Pero no eres yo ¿Dónde está el de antes? Este rosa no se va con ningún jabón Mejor que me marche Ni mis mejores amigos sabrán ya quién soy Pero hoy sí, así es mejor En este nuevo color Ven aquí, hoy queremos animarte a reír Que ya has llorado bastante Mírate y dime qué es lo que ves Genial de cabeza a pies Y da igual si azul o rosa o verde Lo mejor de estas fiestas es poder verte Mírate, dime qué es lo que ves Genial de cabeza a pie Parece mentira En solo un día he perdido la reputación Que nadie me diga Que ser guerrero ya no puede ser mi vocación Mejor que no siga Me llaman algodón de azúcar De Perú a Japón Pero hoy sí, así es mejor Dejando atrás este rencor Ven aquí, hoy queremos animarte a reír Que ya has llorado bastante Que ya has llorado bastante Mírate y dime qué es lo que ves Genial de cabeza a pie Y da igual si azul o rosa o verde Lo mejor de estas fiestas es poder verte Mírate y dime qué es lo que ves Genial de cabeza a pie Ven aquí, ya empiezo a comprender Que para mí soy el mismo bajo la piel Mírate y dime qué es lo que ves Genial de cabeza a pie Y da igual si azul o rosa o verde Lo mejor de estas fiestas es poder verte Mírate y dime qué es lo que ves Genial de cabeza a pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!